Temor y zozobra causó un artefacto explosivo abandonado la noche anterior sobre la calle primera en el barrio El Cadillal de Popayán. El hecho, según indicaron las autoridades, por fortuna no pasó a mayores después de que uniformados de la policía lograron la neutralización de la granada de fragmentación. Según se indicó, por parte de las autoridades, después de varias horas de permanecer acordonado el lugar y activar los protocolos de seguridad para estos casos, técnicos antiexplosivos retiraron la granada de fragmentación. En el lugar hicieron presencia funcionarios de la administración municipal, gestión de riesgo, policía metropolitana, fiscalía, bomberos de Popayán. Finalmente, y por fortuna, todo regresó a la normalidad en el sector del Cadillal. La Vía Noticias es un noticiero regional en todas partes. Nos encontramos aquí en la secretaría de gobierno del municipio de Popayán. Dos hechos bastante preocupantes se han registrado en las últimas horas. Un artefacto explosivo dejado en una calle del barrio El Cadillal y también un hombre en situación de calle que ha golpeado con piedra a varias personas. De eso nos va a hablar la secretaria de gobierno, la doctora Isabel Cristina Tobar. Doctora, primero este tema de la noche anterior del artefacto explosivo en el barrio El Cadillal. Bueno, un saludo muy especial a toda la audiencia. Importante contarle a la ciudadanía que anoche fue por información de la ciudadanía que la policía metropolitana y la Fiscalía General de la Nación a través de su cuerpo técnico de investigación hacen ese llamado de alerta y llegan al sitio donde se encuentra un artefacto fuera de un local comercial en las inmediaciones del barrio El Cadillal. Inmediatamente estos operativos se realizan con personal antiexplosivo, el robot antiexplosivo con el que cuentan estas entidades y las autoridades y se logra establecer que se puede en condiciones de seguridad retirar el elemento y posteriormente llevarlo a otro lugar donde no se genere ninguna afectación a la integridad física, a la integridad de los bienes de la ciudadanía payanesa, pues que pudiese resultar afectado con esto. En ese sentido agradecemos a la ciudadanía que alertó, pero también a la respuesta inmediata por parte de la policía metropolitana y la Fiscalía General de la Nación para la atención de este caso. ¿Qué se conoce preliminarmente, podríamos decir, de acuerdo a investigaciones, sobre qué posibles pudieron hacer? No, esa información efectivamente la dan las autoridades competentes. Nosotros como Administración Municipal hacemos un acompañamiento, un seguimiento y estamos a la espera de que se puedan lograr esos resultados contundentes como lo ha señalado el Coronel Rodríguez, quien de manera efectiva está haciendo esas labores con los cuerpos de investigación, con la SIJIN y todo el esquema que permita dar con resultados oportunos frente a la comisión de estos hechos. ¿A qué llamado es a la ciudadanía estar alerta y también denunciar cuando vean estas cosas? Claro que sí, ese es el llamado que todos los días hacemos sin descanso a la ciudadanía. Denuncien. La denuncia facilita las acciones judiciales, la efectividad en los procesos. Eso le permite a las autoridades contar con mayores elementos para poder hacer acciones. Y sí, como usted lo dice, estar alertas e informar. Nuestra policía metropolitana a través de las líneas 123 están de manera eficiente, atentos para acudir a los llamados de la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias!